Esto es La Linares. Bueno, seguimos en esta tercera temporada de La Linares con estos cambios que espero que les haya gustado. Muchas gracias por seguir al canal, por suscribirse, por darle like y sobre todo por compartir, porque sé que estas entrevistas que ven cada martes a las 8 de la noche los acompaña en todas sus actividades. Y por eso, la invitada de ahora, seguramente que los va a hacer recordar muchas partes de la historia del Perú, porque yo digo, ¡siempre vigente, Susy Díaz! ¡Hola! 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 Yo no hago nada, sino que tengo la bendición de Dios que siempre el trabajo me persigue y me alcanza, ¿no? Pero ahorita ya llegué a una edad de 60 años que el doctor me ha dicho bien claro, él dije, plato, vida larga. Entonces, yo quiero vida larga. Me dice, trata de no estresarte tanto. ¿Pero tienes algún problema de salud? Porque, escúchame, 60 años tampoco es queazo. Y los acabas de cumplir, además, hace muy poquito. Lo que pasa es que con el estrés entran las enfermedades. Entonces, yo tengo que tratar de, ahorita ya aprendí a decir no a todo. Antes decía sí, 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 pero ahora ya no. Y ver las cosas, o sea, puntuales, importantes y que no se resientan, ¿no? El público que no se resienta porque ya son 60 años. Puedo estar todo el día moviéndome, tengo energía. Y esta entrevista, que el canal, que esto, las grabaciones, ¿no? Los oficiadores que tengo que cumplir. Pero ya en la noche, me muevo todo el día. En la noche yo no me muevo. Solamente quiero ir a la cama a meterme al sobre y me quedo seca. ¿A qué hora te duermes? Ayer me había dormido 10 de la noche. ¡Ay, pues, es una hora normal! Sí, me quedo seca y quiero ver las noticias, ver el programa. Ya no puedo, así me quedo. Pero a las 4 de la mañana ya estoy despierta. De las 4 de la mañana ahorita estoy despierta. ¿En serio? Sí. Pero estás con tus perritos, ¿con tus nietos? Sí, mi hijita se ha mudado acá con mis dos nietos y tengo que preparar en la lonchera. Hoy día lo he llevado al nido. Entonces, es mucha responsabilidad también. Claro, claro. Y además, yo creo que tú has estado siempre, es verdad, ajetreada, ¿no? Sí. No sé, a mí me da la impresión de que estás en todas partes y que estás en todo. Y yo digo que eres vigente porque has empezado en el mundo artístico desde el 80 o antes. ¿Cuándo fue que entraste literalmente a Panamericana Televisión, a las instalaciones de Panamericana? Yo empecé, terminé el colegio a los 18 años y un amigo que trabajaba ahí, era mi amigo de mi mejor amiga, ¿no? Yo vivía en la campiña, en Chorrillos. Entonces, me dice, oye, acompáñame a visitar a mi amigo de Panamericana Televisión. Estaba afuera ahí mirando qué hora bajaba su amigo. Y el amigo baja y dice, mira, acá en la recepción todas las recepcionistas salen embarazadas y se van. Entonces, estamos buscando a un recepcionista. Le dije, yo he salido del colegio, justo he terminado y necesito trabajar. En ese mismo momento estaba ahí trabajando de recepcionista. ¿Pero qué? ¿Le caíste bien? ¿Te entrevistó? ¿Te dijo algo? No, al toque fui a hablar con el gerente y ya en el mismo momento, como ya... ¿Quién era gerente en esa época? No me acuerdo, fue el año, será, ¿89? No, 88. 88, claro, puede ser. Entonces, estaba ahí trabajando ya a los dos años, antes de los tres años, otra vez, salí embarazada yo también. Claro. Todas las que se sentaban ahí y salían embarazadas. Entonces, y bueno, ahí empecé poco a poco, como es, Trenrices y Salsa. ¿Pero cómo así tú entraste, me imagino que sin pensar en que ibas a ser el personaje que eres de Susi Díaz, pero cuando estabas ahí dijiste, me gusta la tele, ¿yo quiero estar ahí frente a la pantalla? Sí, porque yo estudiaba Secretariado Ejecutivo, ¿no? Entonces, taquigrafía, mecanografía, que antes era antiguamente, ¿no? Todo así a la mano, todo, entonces, pero me llamaban para entrar a las grabaciones de Rises y Salsa, de programa cómico Te Mato Fortunato, y entonces me dice, vamos a hacer una gira Iquitos, primera vez que me subí a un avión. Entonces... ¿Y te ibas de frente a una gira? Con los artistas de Rises y Salsa, ¿no? ¿Pero como secretaria? No, porque yo salí de vacaciones. ¿Ya? Entonces, un mes de vacaciones, ya tenía más de un año trabajando, me dan un mes de vacaciones, ¡ah, ya, qué bien! Fui a este, como actriz, ¿no? En Los Esques, en Iquitos, y a modelar tangas, ¿no? Allá en Iquitos. Pero, ¿cómo pasas, espérate un ratito, pero te estás yendo muy acelerada, ¿cómo es que pasas de, cómo está, bienvenido a Panamericano de Televisión, ¿no? ¿A quién va a buscar usted? A irte de gira. O sea, primero hacías, pues, cameos, entrabas de vez en cuando a las grabaciones, ¿cómo así? Porque me llamaban, yo estaba en recesión, oye, necesitamos una extra, mira, tú tienes bonita, un cuarto, ¡ah, ya, va acá! Dejaba la recesión un ratito, me iba corriendo, grababa de extra y venía corriendo otra vez en mi puesto. Entonces, al trabajar en Iquitos, en la gira, lo que ganaba un mes como recesionista, lo gané un fin de semana. ¡Ah, dejé de estudiar secretario ejecutivo, ahora me pongo a estudiar arte dramático en el Club de Teatro de Lima, en la Academia Istrión, arte dramático, canto con Luis Humberto Chávez, entonces baile y me empecé a preparar como artista. Y dije, no, acá trabajo poco y gano más como artista. Pero es mentira que el artista trabaja poco. Ay, ¿qué me dirás? Que hasta ahorita, uf, es una cosa que terrible, ¿no? Claro, trabajas todo el día. Gracias a Dios, sí, yo estoy bendecida por Dios porque tengo bastante trabajo. Claro, pero ¿y cómo así es que logras hacer este personaje de Susy Díaz? Porque cuando empezabas, digamos, en estos programas de Panamericana Televisión, ahí terminando la década del 90, eras la chica linda que estaba en bikini, tal vez un poco inocente, ¿puede ser? Ajá, sí. Y entonces, bueno, todo empieza que tuve, en Reyes de América, el concepto era la doctora Chuchi, ¿no? Siempre me agarraban de bruta, de calabaza, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Quién te comenzó a catalogar de calabaza? Pero desde que... Ahí entre los compañeros, seguro, que son tan bromistas. Bueno, sí, desde que entré al Congreso ya no. Dijeron, uy, yo no gasté un sol para mi campaña al Congreso, solamente gasté mis nalgas con el número 13. No se gastaron, fue una gran inversión. Entonces, mira, había empresarios que hipotecaban su casa, vendían su carro y no llegaban al Congreso. Y yo no invertí nada, entonces tuve la suerte de que siempre me buscan, me vinieron a buscar y yo no lo hice con la ambición de ser congresista. Dije, bueno, gracias, Dios mío, voy a tener publicidad para mis shows en provincia, mis contratos, más publicidad. Y si, bueno, si gano... Bueno, tú sabes que yo entré a las Guaringas de Huancabamba y fue uno de los deseos que pedí ser congresista. Y se cumplió. Bueno, me imagino, ahora ya me traerás la dirección de las Guaringas para poder cumplir que se cumpla todos mis deseos. Pero me estabas contando de que te molestaban de calabaza. ¿Quién te molestaba de calabaza? ¿Con quiénes trabajabas en esa época? No, siempre los esquís cómicos me agarraban de bruta, entonces yo no me molestaba. Te daba risa, te gustaba de repente, porque también hay mucha improvisación, ¿no? Entonces seguramente tú también aportabas cosas. Y entonces no me molesta que Manolo Rojas diga, ay, Susy Díaz vio, dice un letrero en la avenida, ¿no? Y la Javier Prado, Cristo viene, prepárate, porque le había sus ideas más antes hoy a preparándote. Claro. Y no me molesta que Manolo Rojas... Y tú te matabas de risa. Sí, entonces yo tengo correa, ¿no? Yo creo que en este ambiente hay que tener correa y no molestarse. Claro, y entonces de ahí, y además te diste cuenta, me imagino, que comenzó a surtir defecto, o sea, te das cuenta que a la gente le gustaba, que se divertía y se prestaba para que los demás también pudieran desarrollar un poco la comicidad en torno a ti. Sí, porque la gente lo que quiere es divertirse, ¿no? Con tantos problemas que tiene y entonces la gente es la que quiere sacarle una sonrisa. Entonces, y yo siempre trato de ver la vida así, ¿no? La vida alegre, ser optimista y poder divertir al público. Y entonces me decías que fuiste a las Guaringas y pediste tres deseos. Uno, ser congresista. Sí, y el otro fue casarme, me casé dos veces. Y ya, no, pero ahí no se te han cumplido, porque tú querías casarte para toda la vida o querías casarte muchas veces. No, ya no me quiero volver a casar. Tengo propuestas, pero no, ya no. ¿Tienes propuestas de matrimonio? Sí, pero no, yo sé que, mira, lo que pasa es que ya llegó un momento que yo ya no quiero que nadie me moleste. Siempre he tenido una soncera al lado. Siempre... No, una pareja, una soncera. No, es que mira, la primera persona que pasaba por mi puerta fue un agarrado y me casaba, ¿no? No tenía ni siquiera de conocerlo un mes, un año, solamente... ¿Y te arrepientes de eso? No me arrepiento porque todo lo que he hecho en mi vida me ha ayudado bastante a poder facturar. Es verdad, es verdad. Pero entonces, pediste ser congresista, pediste casarte, aunque ahí no te han cumplido del todo, porque yo imagino que querías casarte una vez y no dos. Me casé dos veces. ¿Y el tercer deseo? Bueno, es tener, bueno, mi hostal y vivir de mis rentas, ¿no? Entonces, gracias a Dios. Y ahora estamos, pues, ¿no? De repente ahora en un ratito vamos a grabar así para que ustedes vean. Tenemos acá el hostal. Hola, tienes un montón. ¿Cuántos inquilinos tienes? Bueno, en ellos... ¿Cómo es un edificio este? Solamente que eres tú el señor barriga. No, sino que yo vivo en el primer piso y mi hija vive en el segundo piso. Ahí le he hecho un ambiente. Ya. Gracias a Dios, como los de los TAR se fueron. Y le dije, Flor, te voy a hacer un ambiente acá, este, varios ambientes, ¿no? Claro. Para que tenga su ropa, todo. Y mientras tanto, ¿no? Porque mi hija vivía en un departamento y entonces ya la tengo acá cerca, ¿no? Ok. ¿Y cuántos inquilinos tienes? Bueno, ahorita, como te digo, no, o sea, como yo vivo en el primer piso. Tienes pocos. Entonces, ya tuve que desocupar. Pero veo algún montón de gente. Pero voy a hacerme una habitación, la tengo arriba, en el último piso, privada para mí, porque tengo mis perritos, mis nietos que bajan para preparar la lonchera. Entonces, encerrarme ahí y poder dormir, porque antes yo me despertaba 8 a la mañana y cumplía todas mis horas de sueño. Entonces, yo le he dicho a Florcita, como bajas tú, preparar la lonchera y todo, la cocina está abajo, me estoy haciendo un ambiente arriba que ya desocuparon para yo ahí irme a dormir y que nadie me moleste mi sueño. Porque uno, tú sabes, quiere su paz, su tranquilidad para tener larga vida, ¿no? Claro. Tengo que vivir esa de las 4 de la mañana que baja. Como yo, ¿no? Sí. Ay, yo me lo tengo 3 y media. Sí, pero duermes temprano. Te procuro, pues. O sea, a las 10 de la noche yo estoy seca. Yo igual. 10, mira, nos llevamos 6 horas nada más. Nada más, nada más. Podemos chatear, podemos chatear. Sí, pues. Bueno, y entonces, o sea, ¿tenías este deseo de ser congresista? O sea, ¿realmente sí lo querías? ¿O ya te había llegado una propuesta y fuiste a las huaringas a pedir que ganaba, que querías ganar? Yo vi a Chicholina y la miraba mucho en todos los canales, decía, yo quiero ser como ella. Pero por la publicidad, dices. Que había llegado, ¿no? A ser diputada. Entonces, yo agarré, fue uno de los deseos. En esa época, el año 1993-94, entro a la Laguna de las Huaringas y fue uno de los deseos que pedí y al toque se cumplió. Al toque me buscaron en un partido y me dieron el número 13. Y dije, ya, sí. ¿Cómo se llamaba la agrupación? Renacimiento. Movimiento Independiente Agrario. Movimiento Independiente Agrario. Y el número 13 no lo quería nadie porque dice que traía mala suerte. Traía mala suerte. Y bueno, acabó yo regalado, no se le mira el diente, lo acepté y llegué al Congreso. ¿En serio? ¿Cómo te preparaste? O sea, una vez que te dijeron, muy bien, usted ganó. ¿Qué pasó? Porque, o sea, es difícil, ¿o no? Claro, es que lo que pasa es que uno tiene que poner buenos asesores, abogados. Y yo les daba las ideas, ¿no? De los proyectos de ley, presenté 120 proyectos de ley, me aprobaron 34. Y siempre los proyectos de ley, es una adhesión de impuestos de 18% de IGB de los alimentos de primera necesidad, ¿no? Para que la papa, la cebolla y los limones estén sin impuestos y vienen más baratos a la mesa. Pero yo siempre defendiendo el bolsillo del público que había votado por mí. ¿Y cuál de esas más de 30 leyes que existen hasta ahora o han derogado alguna? Bueno, mira, hay un proyecto de ley que los títulos de asentamientos humanos me lo archivaron, pero lo presentó el Poder Ejecutivo. Entonces, hay proyectos de ley como que me lo archivaban. Por ejemplo, el proyecto de ley de gastración química de violadores es mío. Y entonces, ese proyecto de ley está aprobado en Estados Unidos. Entonces, porque yo me acuerdo que lo defendí y Rafael Reis opuso, dijo, no, ¿cómo puede ser posible que van a amputar un miembro, no? Le dije, perdón, no van a apuntarle a nadie de medicina, la tercera pierna ni nada. Eso es una inyección que le pone y entonces el violador ya no tiene deseos de estar violando ni de tener deseos sexuales y además pervertidos, ¿no? Y ese proyecto de ley lo han aprobado en otros países desarrollados. Tú dices que eres la precursora de esa iniciativa. Yo lo presenté, bueno, en 1995 y yo me acuerdo que hace poco en la vuelta a presentar, pero también, lo que pasa cuando el proyecto de ley tiene costo, no lo aprueban. Cuando tiene beneficios, sí, ese es el problema. Claro, claro. Bueno, ¿y cuánto te demoró prepararte? Solamente con los asesores, porque tú entras ahí, ¿cómo fue? Porque estabas entrando a un ambiente absolutamente distinto o no es tan distinto. Bueno, el Congreso para mí ha sido como una universidad. Entonces, uno presentaba un proyecto de ley y el dueño del proyecto de ley pedía la palabra y explicaba su proyecto de ley. Otro pedía la palabra y repetía lo mismo. Entonces, yo aprendía. Otro también pedía la palabra en el proyecto de ley en lo mismo. Entonces, yo empecé a aprender y aprendí a defender mis proyectos de ley porque el de exoneración del 18% de alimentos de primera necesidad, me llama un amigo congresista del Castillo. Me dice, oye, tu proyecto de ley... Jorge del Castillo. Sí, me dice, te los quieren archivar, ven rápido. Entonces, yo fui corriendo, dejé todo a la comisión que ya lo iban a archivar. Bueno, me senté y estaba, me acuerdo, de presidente Víctor Hochwein. Y dije, ese es mi proyecto de ley, ¿ah? No me lo iban a archivar. Y gracias a Dios fui, me senté, ya me lo iban a archivar. Lo archivaba, mi proyecto de ley y lo presentaba al Poder Ejecutivo. Imagínate, no solamente presentar, hay que defender el proyecto de ley. Claro. ¿Y te gustó estar ahí? Bueno, sí me gustó porque aprendí bastante, ¿no? Yo no he ido a la universidad, no he estudiado ninguna carrera, pero para mí el Congreso ha sido como una universidad. Claro, pero también te costó, digamos, haber estado ahí, este involucramiento con políticos, ¿no? La sentencia. Sí. El pago, o sea, el pago que tuviste que hacer, digo, al Estado. Sí. ¿Te gustó? Eso es lo que yo te quiero explicar y que el público, por ejemplo, el juez la vez pasada que me habló porque me habían 23 años, bueno, de persecución política, te voy a explicar. Salgo el año 2000 y yo no recibo sueldo del Congreso ni de nadie. El juez pensaba que yo seguía recibiendo sueldo. Eso es para las personas que salen con una edad ya, ¿no? De 60 años. Yo recién he cumplido 60 años. Yo salí, bueno, hace 20 años salí como 40, ¿no? Hace 23 años, 37 por ahí, bueno. La cosa es que yo no recibo ningún sueldo del Estado para nada. Lo único que recibo es notificaciones de la policía, de la fiscalía. ¿Todavía? Hasta ahorita, 23 años. Del juez de autocorrupción, del Congreso. ¿Pero para qué te citan? Mi propiedad está embargada. ¿Esta? No. ¿Otra? Sí, entonces, mira. ¿Pero por qué te persiguen? Entonces, me notifican y me abren juicio. Me embargan todo. Yo quería pagar la universidad de mi hija. Voy a sacar dinero del banco. No podía. Todo embargado. ¿Pero por qué te siguen persiguiendo si ya supuestamente has cumplido? Ya cumplí los 200, para los 100 mil soles. Hice todo. Y la sentencia también, ¿no es cierto? Me hicieron pagar primero 100 mil, porque era solidario. Yo había 100 mil, 100 mil mío y 100 mil de Vladimiro Montesinos. Pago los 100 mil y ahí iban a rematar mi propiedad. Y por 100 mil soles. Y mi propiedad no valía 100 mil soles. Es mucho más, claro. Entonces, yo agarré y dije, tuve que hacerme un préstamo del banco, rematar mis joyas. Un poco más reentrado en remate yo también. No sabía cómo hice. Rematé un departamento. Pagé 100 mil soles mío y los 100 mil soles de Vladimiro Montesinos. ¿Cómo es eso? De repente, porque seguramente hay un montón de gente que ya, mira, estamos hablando de hace más de 23 años. 23 años ya. No se acuerdan de eso. Sí, entonces, de ahí, el año 2018 me llegó un documento de la Procuraduría donde dice que tengo que pagar 188 mil soles más de los intereses judiciales de los 200 mil que pagué. Entonces, me quieren dejar calata. No puedo comprarme ni un forro, ando sin forro por las calles. Porque yo tengo que juntar suerte por sol. ¿Qué cosa? ¿De verdad? Sí. Entonces, así me tienen. Pero qué increíble, ¿cómo puede ser que siga todavía? Pero son 23 años de persecución política. Pero persecución política no se llama, porque no hay, digamos, un objetivo político ni tampoco tú tienes un interés político. Yo no, hace 23 años no he regresado a la política porque yo no quiero. No quiero regresar a la política, quiero paz, tranquilidad, pero no hay derecho de que... Ahora, mira, la ley del adulto mayor, ¿no? La ley 3490, dice que las personas de 60 años, yo tengo 60 años que he cumplido, el Estado les protege porque necesitan vivir una vida digna de paz y tranquilidad. Entonces, lo único que quiero es paz y tranquilidad. ¿Por qué te siguen persiguiendo? La verdad que yo no sé qué tiene el procurador. Yo gané el juicio en diciembre, ¿no? Mi abogado me dice, vamos a denunciar al Estado. Porque ya son 23 años que no te dejan tranquila, ¿no? Entonces, bueno, le digo, no, no quiero denunciar al Estado porque yo quiero paz, tranquilidad. Y mira, gané el juicio en diciembre. Para no pagar los 188 mil soles de los 200 mil que pagué en intereses judiciales. Y el procurador acaba de apelar. Y mi abogado dice, son dos años más. Y gastando en abogados. ¡Qué cosa! ¡Uy, peracista! Por eso, ¿entonces no te arrepientes de haber entrado a la política? ¿De haber conocido a Vladimir Montesinos? No, yo no me arrepiento porque yo todo lo dejo a Dios. Entonces, yo digo, este, no hago daño a nadie. Todo domingo voy a misa. Pero si te arrepientes de ese episodio, de ese capítulo de tu vida, digamos, de ese momento. Este, bueno, yo soy una persona que cuando me pasa algo malo, yo digo, bueno, todo lo dejo a Dios, ¿no? Dios me va a hacer justicia. ¿Y te han hecho inocente entonces varias veces o alguna vez? ¿Inocente a ti? ¿Que te agarraron de inocente o no? Bueno, yo creo por ser confiada, me parece, ¿no? Por ser buena gente. A veces uno de buena gente... O te gustaba el poder también. De buena gente no saca nada, ¿no? O te confundiste de repente. Y te gustó el poder, estando de congresista, un montón de asesores, ¿no? Seguridad, chofer. ¿Eso te deslumbró un poco? No, para nada, para nada. Mira, si yo sigo viviendo acá en mi negocio arrimado, en el primer piso, ¿no? No soy millonaria, pero agradezco a Dios que gracias a Dios tengo para decir no. Yo agradezco a Ernesto Pimentel que me quiso contratar para su programa Reventonazo de la Chola. Y yo le dije, Ernesto, el doctor me ha dicho que ya aprenda a decir no. Y me iba a pagar muy bien mensual por salvar solamente los miércoles. Le dije, yo tengo que ver... Me dijeron, ¿plata o vida larga? Plata no quiero, quiero vida larga. Entonces, con el estrés entran las enfermedades. Entonces, yo tengo que ya ser inteligente, saber decir no, 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 no. Y poder aceptar. Ahorita estoy aceptando las entrevistas por la película... Por la película. Que ya viene el 26 de octubre en todos los cines a nivel nacional. ¿Qué cosa cuentas en la película? ¿Son hechos reales? Claro, mi vida. Solamente es todo lo que ha pasado en el Congreso, ¿no? O sea, es una parte de mi vida. Porque si yo contara, uf, toda mi vida con los maridos que he tenido... Sería una película de Nefe como El Señor de los Cielos, que dura años en Nefe. Muchos episodios, muchas temporadas. Sí, con todo lo que me ha pasado. Entonces, este... ¿Pero cuántas parejas has tenido? ¿Te conocemos qué? Por lo menos cuatro o cinco. Claro, de lo que conocen, de los públicos. También he tenido escondido, ¿no? Mi guardado, que nadie me lo ha encontrado. ¿Tus guardados? Mi guardado. ¿Varios o no? Varios, sí. Pero, entonces, yo solamente... Es una película de mi vida, de mi paso en el Congreso, nada más, acta para todos. Ah, sí. O sea, que las cosas que no son aptas para todos no las has contado. Porque imagino que ha habido de todo ahí en el Congreso, ¿o no? Bueno, ahí sale todo el acoso sexual, sale que voy a emburrar al Congreso porque me aburría de que archiven mis proyectos de ley. Y ahí, mira, es una película que te engancha. Al comienzo sale un poco triste, después te da alegría, te da risas. Hay de todo, de todo. Sí. Porque pareciera que tú nunca estás triste. Pareciera. No soy triste porque... Escúchame, hasta cuando estás en los momentos más complicados, que son, me imagino, los relacionados a tu hija, a tus nietos, estás así, molada, y de pronto, pum, lanzas una frase. Y entonces todos no saben si reírse o si no reírse, ¿no? Tú generas eso, ¿no? Y de pronto, pum, lanzas una broma. Hasta en los momentos más críticos. Yo te he visto, pues, ahí en los programas de televisión. Sí. Lo que pasa es que las cosas tristes no me acuerdo. Porque uno se acuerda las cosas tristes y duele. O no quieres acordarte. Y yo no quiero, o sea, sufrir, que me vuelva a doler. Entonces, me acuerdo siempre las cosas bonitas, las cosas alegres de mi vida. Y trato de no acuérderme las cosas negativas que me han pasado. Sí. Y han sido muchas cosas negativas. O más han sido alegres. Tengo la bendición de Dios que en mi vida Dios me ha cuidado mucho y me sigue cuidando y me ha abierto mi camino para que triunfe en la vida. Me han puesto piedras en mi camino, pero con esas piedras he construido un edificio. ¿Quiénes te ponen piedras o quiénes te han puesto piedras? ¿Tu familia? ¿Tus colegas? Los políticos que no querían que nadie vote por mí para llegar al Congreso me pusieron bastantes trabas. Bastantes trabas y decían no voten por ella. Qué vergüenza, que señalaba el 13 por acá y que es bruta. Bueno, sí era raro, ¿no? ¿O no? En ese momento, digamos. Sí, entonces, y no me molestaba para nada que me critiquen. Yo decía, bueno, eran políticos tradicionales, ¿no? ¿Y no te molestaba emular a una actriz porno que hacía películas pornográficas, digamos, y tú decías yo quiero ser como ella? ¿Eso no te molestaba, no te conflictuaba, no? No, porque ella, yo nunca he hecho películas porno, pero ella enseñaba un busto. Entonces, cuando los periodistas me dijeron, oye, ¿para qué enseñe un busto? Yo no soy esteticera. Ah, ya, entonces ponte tu ropa DVD y me pinté el 13 atrás. Y eso es lo que sale en la película, ¿no? Entonces yo, gracias a Dios, utilicé mi uniforme de trabajo que era mi ropa DVD. Claro, claro. Y algunas tendrán de haber propuesto, ¿no? Me imagino, ¿no? Hacer este tipo de películas. Pornográfica, digo, ¿o no? Hace poco me han llamado de un, de que también creo que Dayanita ha estado ahí, varios artistas, pero yo dije, no, yo no. No, aparte con los Only Fans, sería Sharky Fans. ¿Tú también has en un momento pensado poner tu Only Fans? No, no, no. Yo no critico, porque hay chicas que ganan muy bien. Y también, digamos, quienes se dedican a actuar, digamos, estas películas también pornográficas. Digo, cada quien hace lo que quiere, pues, sin hacerle daño a nadie, ¿no? Eso sí es bueno decirlo, ¿no? Y hay otras personas que también ganan, digamos, su vida, pues, han podido hacerla a través de la Only Fans, pero tú no. No, yo tengo amigas de la farándula que veo que ganan muy bien y solamente hacen, ¿no?, sus escenas así todas con hilo dental, de repente todas sexys, pero veo que da mucho dinero, ¿no? Pero yo, no, no, yo, realmente yo tengo 60 años. Tengo celulitis hasta los tobillos y mi cuerpo no está bien. ¿Cómo va a ser? Sí, es que me mantengo, ¿no? Trato de tomar muchas vitaminas. Tengo mi cirujana, la doctora María Gena Riz, que me hace unas inyecciones ahí de Hollywood Pili, unos rayos láser, se me estira acá el cuello, la cara. Quería operarme este año, pero creo que va a ser el otro año, todavía no. Claro. Tienes una fijación con eso. Porque, digamos, tu boca no era así tan gruesa y la cara la quieres tener siempre terza. O sea, eso, sabes, en algún momento no se va a poder. Yo, mira, voy al banco y por mis 60 años digo, hay una colaza, voy a ponerme en la cola de adulto mayor, me botan, no creen que tengo mi edad. No, me dicen, mentira, tú no tienes 60, tienes 50, anda, haz tu cola ya, me botan. Bueno, la suerte es que yo tengo siempre me hago el mantenimiento con unos maravillosos rayos láser que se llama Hollywood Pili, que lo tiene Jennifer López, que la cara... Oye, ya no tengo acá el código de vara, que lo tienen las mujeres de 60 años, ¿no? Todas unas mangas, acá, las patas de gallo. O sea, trato de siempre mantenerme, ¿no? En algún momento ya no se va a poder, me imagino, ¿no? O sea, va llegando, o sea, a los 80 años, vas a poder estar con la cara estirada, es difícil, ¿o sí? ¿No has pensado en eso? La verdad que no sé, un día me preguntaron, ¿cómo te ves de acá a 10 años, como a la tigresa del oriente? Y le dije, porque la tigresa es mayor que yo, pues, ¿no? Y sigue vigente también, ¿no? Pero quién como ella se pasea por todo el mundo, yo no he ido ni que me paguen a Israel, que es ahí donde Marcelo Tinelli, que esto a todos lados, ahorita creo que está en México. ¿En serio? ¿Y eso quisiera ser en 10 años cuando tenga 70? ¿Quisiera ser como la tigresa? La verdad que ahorita yo quisiera ya tener paz, tranquilidad, relajo, nada de trabajo. Pero has estado en problemas también justo con el papá de tus nietos, has tenido, eso no te da paz. Seguir ahí en problemas. Para eso está el Estado con la ley del adulto mayor 3490, que el Estado nos protege a las personas de 60 años, que tenemos que vivir una vida digna de paz y tranquilidad. El Estado está trabajando muy bien porque protege a los adultos mayores como yo, a los niños, a las mujeres de tanto feminicidio. Me da mucho gusto que el Ministerio de la Mujer está protegiéndonos nosotras las mujeres, ¿no? Yo creo que ya tenemos gente que nos protege. ¿Y te arrepientes de haber de repente dicho algunas cosas con respecto al papá de tus nietos? Yo creo que ¿es malo que una mamá defienda a una hija? A ver, dile tú. No, 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 te estoy preguntando a ti. ¿Es malo que una mamá defienda a una hija? ¿Porque te han denunciado por difamación? No, no me han denunciado. Pero eso es lo que él sale a decir. Lo único que me han denunciado es el procurador, que me quiere sacar 188 mil sales. Más, imagínate. No, como te digo, no es delito que una mamá defienda a una hija. Todos los que tienen hijas, a ver, que se metan con su hija, con su familia, ¿es delito que una mamá defienda a su hija? ¿Pero eso le dices a él? No, yo digo a todo el público que tiene hijos. Porque él está molesto, ¿no? A todo el público que tiene hijos. Ahora, gracias a Dios, nosotros, las mujeres, estamos bendecidas por Dios porque el Estado está haciendo buen trabajo. Buen trabajo porque de tantas cosas que están pasando, que desgracias, que tantas cosas, entonces estamos ya protegidas. ¿Y por qué no tuviste otro hijo? Yo agradezco a Dios de que no me ha mandado otro hijo porque con mi hija que me tiene parece que tuviera 10 hijos. No, en serio. Te aloca, te aloca. Sí, entonces... ¿Pero alguna vez quisiste tener otro hijo o no? Tuve una ex pareja que me llevó a hacer un tratamiento de fertilidad y quería que le diera un hijo, pero yo agradezco a Dios y digo, gracias, Dios mío, no me malates a otro hijo porque si con una hija estoy que no tengo vida, entonces uno se preocupa mucho por los hijos. ¿En serio? ¿Y era una de estas parejas anónimas o era una pareja pública que quería tener un hijo contigo? No, sí era pública, pero lo que pasa es que a veces Dios te protege. Si Dios no te manda algo es porque te está protegiendo. Ok, pero tú también entonces te emocionaste con esta pareja porque querer tener otro hijo, o sea, digamos, no es que uno con cualquiera, ¿no? Tiene un hijo, sino que hay una conexión especial, particular con esa persona. Bueno, eh... Algo especial. Claro, fue una ex pareja que él mismo pagó la clínica para que me hicieron la historiografía, que no limpian las trompas de falopio, tanta cosa, pero ahora yo agradezco a Dios de que... ¿Con quién fue eso? ¿Con qué pareja? Bueno, no me quiero acordar, ¿no? Yo no me quiero acordar. Pero esperes que no. No. No vale la pena ni mencionarlo. Sí, entonces... Con razón dices que bueno que no tuve un hijo de esa persona. Ay, sí, porque después lo vi en la televisión con unas cositas y dije, ay, gracias, Dios mío. Porque lo que pasa es que uno, los hijos, o sea, se preocupan mucho, ¿no? Uno quiere que la hija sea feliz, que viva en paz, tranquilidad, los nietos. Entonces, con una hija, ¿cómo estoy? ¿Cómo sería que tuviera más hijos? Claro. Bueno, tus parejas también han sido todo un tema, ¿no? Sí. ¿Cómo? Y además tan expuesta, además. Yo pensaba que te quedabas con uno. Yo dije, ay, Susi se enamoró, ahora sí. Sí, pero... Lo que pasa es que yo no aguanto que me adormen la cabeza. Entonces, todos han salido empayados trampeando. Todos. Entonces, bueno, uno de ellos sí no, pero tenía algo que también no tolero de una pareja, ¿no? Yo creo que para... Si yo hubiera durado con una pareja, me hubiera sido fiel para durar con él. Me hubiera tratado como una reina, ¿no? Entonces, si yo veo que un hombre es agresivo, ¿no? Ahora con tantas cosas que vemos. No, no, claro. Entonces, no digo no, hasta aquí nada más. ¿Ves que en las huaringas no te cumplió todo? Me cumplió casarme porque me casé dos veces. Pero tú, ¿acaso tu pedido, tu deseo era casarte para quedarte con esa persona? ¿O era casarme no importa con quién sea? Obviamente que sí. Yo en las huaringas pedí casarme, pero no casarme para que dure toda la vida, ¿no? Yo solamente pedí casarme y me casé dos veces. Y entonces, y yo, este... Y a veces me dicen, oye, me dicen, ¿por qué te has casado con Andy B? Que sí, que no sé qué, perdón. No te hubieras casado. Perdón, le dije. Gracias a él, facturé bastante. Y me contrataron de un programa de amor, 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 de Frecuencia Latina. Estuve muchos años trabajando ahí de reportera. Además, ¿estabas enamorada o no? No, porque recién creo que al mes de conocerlo me casé. Entonces, ¿no estuviste enamorada? No, o sea, mis matrimonios han sido así rápidos, sin conocerlo, sin convivir, ¿no? Entonces, de ahí ya después, cuando ya estaba casada, sacaban las garras, veía sus defectos y todo. Y decía, uy, ¿qué hice? Si al mes de casarme con Andy B, regresé a un del mero loco. Al mes de... Claro, sí me acuerdo. Y el mero, y estuviste un rato con el mero loco también, ¿no? Con el mero duré 13 años. ¿Por qué? ¿Y por qué duré 13 años? Tú sabes que yo estaba... Mi amiga Mati, de Radio Qué Buena, me entrevista y me dice, oye, me dice, una gran vidente, ya no está en Lima, está trabajando por Canadá, me parece, que vive por allá. Entonces, me llama, somos muy amigas, me dice, Susi, tú, tu cumpleaños sal fuera del Perú, en un país lejos, porque si tú no sales fuera del Perú, te vas a quedar hasta viejita con el mero loco. Y no querías eso. Entonces, no, me dijo, tú estás vendada, estás bien amarrada, y en el cumpleaños donde más te hacen amarre, amarre de amor, para que no lo dejes y todo, trata de romper esa mala energía, o tú quieres quedarte hasta viejita a vivir con el mero loco. No, no, le dije. ¿Y por qué no querías? No, porque paran los zampais con la bailarina, la BD, sacándome la vuelta, entonces eso no es vida. ¿Y no te atrevías a terminar o qué? Entonces, le hice caso a mi amiga, me fui a Dubái, me compré en la agencia, solita, me fui a... ¿El Día de tu Santo? En mi cumpleaños, 2018, y desde ahí, o 2018, bueno, desde ahí ya pude romper ese hechizo y separarme del mero loco. Ahora, mira, cómo es cuando uno te hacen brujería, amarre, para que no los dejes, ya rompes el hechizo y ya le agarras odio, cólera. Cada vez que me hablan de él, me dan náuseas. ¿En serio? Sí. A veces yo no sé si hablas de verdad o hablas de broma. ¿Ah? Sí. Porque de verdad que eres una persona que saca de pronto una bajo la manga, siempre sacas una bajo la manga. Te pones un poco a veces nerviosa cuando hablas de tu hija, pero de ahí pum, alto, que desvías y te vas por la tangente. Sí, mira, yo, la verdad que yo te hablo de mis cosas que me han pasado a mí, ¿no? Entonces yo, ahora vivo feliz, tranquila, ya no quiero tener pareja. ¿En serio? No, ya no quiero tener pareja. Pero ahora que dices que eres adulto mayor, para cuando estés ya toda esta, digamos, segunda mitad de tu vida, ¿no te gustaría tener un compañero? Mira, yo estoy más preocupada de que si tengo un compañero, me vaya a descaderar. ¿Cómo descaderar? Me vaya a reventar la silicona, se la siente también. Uno viejito también, pues. Tengo que cuidar mi salud. Uno mayorcito, pues será. Yo estoy más preocupada en vida larga que tener un compañero. Pero, ¿de verdad cuando no estás con nadie o también tienes tus escapaditas por ahí? Te voy a contar por qué. Ya, mi amiga Rochi, del muellecito, me dijo, oye, me digo, no sé qué está pasando, tengo bastantes auspiciadores, me llaman de, no voy a decir el nombre, ¿no? Porque. No, dale, di nomás. Cuenta. Bueno, auspiciadores, buenos auspiciadores, me digo, no sé qué. Bueno, me dice, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que el chacra de la abundancia está acá, ¿no? En la vagina. En la vagina. Entonces, como tú ya no tienes pareja, todo el chacra. O sea, no tienes sexo, dije. Entonces, todo el chacra de la abundancia, todo está para ti sola, ¿verdad? ¿De verdad? Sí, me dice, sí. ¿Y de dónde saca eso tu amiga? Porque ella también para, le gusta ver con los curanderos el chacra que no sé qué, se para curando su negocio, todo. Entonces, no sabía, ¿sí? Entonces, qué raro, ¿no? Porque ahora estoy, este, me está yendo bien económicamente, ¿no? Entonces, yo digo, entonces ya no quiero. Me está bromeando, ¿no? Entonces, ya no quiero tener pareja para que, porque, mira, te voy a decir, el mero loco. A ver. Un día, en su cevichería de. Y en la cara de esta chibola, dice, es verdad, voy a mentir. Sí, en su cevichería de Trapiche. ¿Ya? La cajera no había venido, me puso un domingo en caja y un domingo ganó 30 mil soles. ¿Qué estás sabiendo? Bueno, es que también en Cuey, imagínate, encontrase cajera susidías, pues. A Andy B., en el gran show de Gisela, le dieron como mensual un buen billete, ¿no? Como 6 mil dólares, bueno. Ya. De ahí, el último, el warmeyano, Walter. Sí. Vendía en un día muebles y artefactos en Warmey como 20 mil soles. Entonces, yo compartía mi chacra de la abundancia con esos malagradecidos. Con esos parejas. Que me sacaban los cachos, hacían las de piqué, yo los cachos de apliqué. No. Entonces, yo digo, son gente que yo los he vuelto famosos. Entonces, les he dado suerte, les ha ido bien en sus negocios. Entonces, yo digo, ya no. ¿Para qué? ¿Para que me paguen mal? No, prefiero estar sola. Claro, decepcionada del amor. Entonces. Pero no creas. Ahí me llama justo, hay un chico que conozco hace 15 años y hace 9 años como que estamos saliendo, quiere venir a... ¿A instalarse acá? A limpiarme el callejón, pero... No, a barrer acá, el callejón de acá. Acá hay un callejón, efectivamente. Efectivamente. Y tú lo choteas. O sea, si tienes ahí un alguito. Bueno, el que me hace un mantenimiento, ¿no? Sí tienes. Pero no quiero, porque me acuerdo del chacra de la abundancia y que se va a llevar mi suerte. Y digo, no, en serio, por eso lo paro choteando. Y me da pena. Qué gracioso. O sea, tú recomiendas que para la abundancia económica, la abstinencia sexual. Es lo que estás diciendo. No, eso me dijo mi amiga. Y tú le estás haciéndole caso. Porque yo le dije, qué raro, desde que estoy sola me están midiendo bastante suficiador, bastante contratos. ¿Cómo haces para estar siempre vigente? Así hemos empezado esta entrevista. Es increíble. La verdad que yo ya quiero tener un sábado, o sea, un año sabático de... Cero, cero trabajo. Cero trabajo, quiero relajo, quiero seguir viajando, pero no puedo. No puedo. O sea, siempre me persigue el trabajo y me alcanza. Toda la vida, toda la vida. No me digas que tú te escapas del trabajo y el trabajo te persigue. Es que tienes al paso todas estas frases. ¿Siempre has sido así de chiquita? Estas frases así que pronto te salen. Bueno, eh... O conversas y tú coges y dices, ya, esta frase me la voy a quedar. El de vive la vida, no dejes que la vida te viva, fue creada en una borrachera con mis amigas. ¿A qué edad? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo estabas haciendo qué? Cuando, este... Antes de que sea congresista. Ya. Entonces estaban mis amigas en mi casa. Ya estabas en Risas. Sí. Entonces, en Risas de América. Sí. No, en... Risas y salsas. Había otro programa en Canal 4 de Rizodio. Risas de América. La Rizodromo. Rizodromo. La Rizodromo, la máquina de la risa. Bueno, estaba ahí. Entonces, estas amigas llegan, una de ellas llorando, diciendo, ay, este, mi enamorado me ha dejado, no quiero vivir, llore, que llore. Ay, vive la vida. Y de ahí, este, tanto que lloraba ahí, y en esa época, muchas mujeres se suicidaban por amor. Ay, no. Y yo decía, pero ya, no dejes que la vida te viva. Y lo pegué. Y en Risas de América abría mi consultorio de la doctora Chuche, vive la vida, no dejes que la vida te viva. Y pegó. Pegó bastante. Y juntas, ¿se te ocurrió pegar las dos frases? Sí. Qué cosa. Pero yo he creado otra frase, debido a que con esto del COVID, mucha gente perdió, muchos familiares, ¿no? Y a veces me encontraba en la calle con una señora, ay, que mi hijo se murió de COVID, que mi esposo, y llorando. Le digo, señora, la vida tiene que continuar y tú la tienes que disfrutar. Saqué esa frase. Porque estamos vivos, ¿no? Claro. Estamos vivos, entonces, ¿para qué no vamos a acordar cosas feas porque te duele y no queremos que nos duela? Entonces, hay que vivir el presente y el futuro. Porque si uno va a estar viviendo del pasado, no avanza. Es una mochila que te ataja, ¿no? Claro. Y entonces eso, tiras todo para atrás. Sí. Sí. No me acuerdo del pasado. Vivo el presente y el futuro. Sí, hablarás de tus amigas, pero no hablarás de tus hermanos. O trabajas con ellos también. Mis dos hermanos murieron de COVID. El año, la segunda ola, o sea, la segunda ola que vino fuerte. Pero son cinco hermanos. Somos cinco, sí. Bueno, eran cinco hermanos. Y mi sobrino, el hijo de mi hermano, gordito también, vio morir a su papá y dijo, ah, mi papá se murió, yo me voy con él. A la semana se murió también. ¿Qué? Yo, trata de no acordarme porque es horrible, ¿no? Eso sí es doloroso. Pero así es la vida, no somos eternos. No, pero en general nunca hablas de tus hermanos, de tu familia. Solamente pareciera como que es Susy y Florcita. Y que no hay pasado, que no hay mamá, que no hay papá y que no hay hermanos. ¿Eres unida a tu familia nuclear, digamos, a tu familia de origen? Sí, sino que a mi mamá no le gusta salir en televisión. A ella no le gusta... ¿Pero le gusta sus ideas o no? Varios canales la han buscado para entrevistarla, pero yo respeto su forma de ser, ¿no? Si ella no quiere dar la cara a la prensa... ¿Cuántos años tiene ella tu mamita? 81 años. ¡Ay, joder! Y siempre voy a misa los domingos y pido a Dios que Dios no me la quite, que le dé larga vida, ¿no? ¿Dónde vive ella, contigo? No, ella vive por... El estadio monumental, los portales de Javier Prado. ¿Tú vivías antes por ahí? ¿Creo o no? No, yo vivía en La Molina. En La Molina. ¿Por ahí no vive tu mamá? Un poco más arriba, por los portales de Javier Prado. Ok. Entonces, mi mamá no le gusta... Mis hermanos tampoco le gustaba salir en la prensa. Pero si le gustaban Susy Díaz o no le gustaba Susy Díaz. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, mi hijita sí es la que ha salido artista, ¿no? Bueno, también los dos papás artistas, pues. Sí. No tenían otra alternativa. ¿Qué más iba a ser? Bueno, mi hermana menor sí. Por ahí me enteré por un artista que estaba estudiando arte dramático, creo, en la academia de Efraín y Aguilar. Yo ni enterada que también... Lo que pasa es que mi mamá quería que alguien de sus hijos sea profesional. Mi hermana es ingeniera de sistema titulada, pero ella está trabajando en un barco. Se va todo un año y viene Navidad, año nuevo, ¿no? Entonces, porque como ingeniera le iban a pagar muy poco acá. Entonces, yo le digo, mamá, que ella quería entrar al ambiente artístico, pero mi mamá no le dejó. Porque si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, mi mamá quería que yo sea monja. Entonces, yo me vengué y fui vedeta. Te fuiste al otro extremo. ¿De verdad quería que seas monja? Mi mamá quería que seas monja y justo mi compañera de carpeta es monja hasta ahorita. Tanto que le hablaba, le hablaba, le animé y estaba en el convento. ¿En serio? Entonces, yo dije, al comienzo le hacía caso a mi mamá, sí, voy a ser monja. Pero después dije, no. Entonces, pero ¿cómo asumió tu mamá que primero que monja te llevaba a misa todos los domingos? Sí. Y de pronto empiezas a trabajar ahí en Panamericana y comienzas a salir en bikini, en tanga. ¿Y ella cómo lo asumió? Mi papá me apoyaba. Mi papá me apoyaba y... ¿A pesar que estaban separados? Sí, entonces yo me fui a vivir con mi papá. Porque mi mamá no, no, este... ¿Se molestó? Se molestó, como que no quería que sea vedette. Entonces los vecinos mucho rajaban de mí. Entonces mi mamá como que... Pero mi papá sí me apoyaba. Se avergonzó un poco, digamos, para ella, ¿no? Yo no puedo juzgar a nadie, pero... Y sus hermanas rajaban, decía, ay, por eso es que no se va a casar porque es vedette. Pero yo me casé dos veces, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que... ¿Y te fuiste a vivir con tu papá? Me fui a barrazo. ¿Y tu papá no tenía otra familia? No, me fui a barranco a vivir con mi papá y mi papito ya entendía mi trabajo, ¿no? Me compraba mi rimel, mi bikinis para mi show como vedette. A veces estaba haciendo mi show y lo veía mi papito sentado adelante. Entonces viéndome mi show. Y tengo bonitos recuerdos de mi papá. ¿En serio? Porque normalmente es al revés, ¿no? Lo típico es que la mamá te apoya, te alcahuetea, no sé si cabe el término, y es el papá el que es más estricto. Y en este caso no fue así. No, no, mi papito me apoyó muchísimo en mi ambiente artístico. O sea, siempre me aconsejaba bastante. Yo me acuerdo que me enseñó mucho a utilizar la mente. La mente que tiene poder, que siempre trate de jalar con la mente cosas buenas para mi futuro. Decía, si quieres una casa, una casa, una casa, no dudes y lo consigues. Entonces, pero nunca cosas negativas. ¿Y es la que se dedicaba? ¿De qué trabajaba? Mi papá era cirujano dentista. ¿Era dentista? Sí. Tenía su consultorio en Barranco. En Barranco, ahí en Carlos Arrieta. Ajá. Ahí vivíamos. Pero vivimos ahí hasta los tres años y de ahí nos mudamos a la campiña, a Chorrillos. No, pero cuando tú te fuiste a vivir con tu papá, tú ya eras adulta, tenías 20 años. Claro. ¿Más o menos? ¿Cuándo? ¿Más chica? 17, 18 años. O sea, entraste a Panamericana Televisión y te fuiste a vivir con tu papá, apenas comenzaste a tener la oportunidad de poder salir en la televisión. Sí, y entonces... ¿Y él vivía solo? Solo en Barranco. O sea, ¿nunca hizo una nueva familia luego que se separó de tu mamá? No. No, no. Nunca más. Y yo me mudé a Barranco y de ahí empecé a Panamericana Televisión a trabajar como recepcionista. Ah, antes te mudaste con tu papá. Claro, cuando yo me mudo de la casa de mi mamá, terminando el colegio me voy a vivir con mi papá porque yo quería trabajar. Ya estaba terminando el colegio, quería trabajar y mi mamá no me dejaba salir. Quería que esté encerrada en la casa, que sea monja. Ay, entonces yo me rebelé y dije, no, yo no quiero ser monja. Y mi papito me fui a vivir a su casa de mi papá Barranco. Yo nací en Barranco, soy barranquina. O sea, que tu relación, la relación con tu papá era buena, digamos, a pesar de que no vivían juntos. ¿Y cómo era con el resto de tus hermanos? Bien. También. Muy bien. Bien. Entonces, ya con mi papito me dolió mucho cuando murió. Murió a los 80 años el año 2003. Sufrí 10 años, primera vez que se moría alguien cercano a mí. Y yo me acuerdo que mi papá me decía, hijita, ya llegó mi hora. Ya, le digo, papá, pero si tú me has enseñado que con la mente no jales las cosas negativas. Decía, papá, ¿quién me va a defender? Y me dijo, muerto, te voy a defender más. Y a veces yo veo en las cámaras que pasa mi papá por acá. Y digo, mi papá. Y los inquilinos lo ven. Y dice, hay un viejito de pelo blanco, plaquito. ¿Lo ven? Lo ven caminando. Y eso me dijeron... ¿No te lo has fallecido cuando, 2013? No, el año 2003. ¿Tres? Tres, sí. Entonces he sufrido 10 años. Cada día el padre sufría. O sea, me ponía a trabajar. Llegaba cansada para no acordarme del día del padre. Pero el tiempo cicatiza las heridas. Ya con el tiempo ya uno se vuelve más fuerte. Y Dios te prepara para que cuando se muera un familiar tuyo, la primera vez te duele, la segunda familiar ya como que ya estás, ya entiendes que somos... Lo que significa la muerte. La muerte, que los seres humanos no somos eternos, los padres no son eternos. ¿Y por qué dices eso? Por lo de tus hermanos, ahora por el corte. Sí, sufrí bastante por mis dos hermanos, mi sobrino. Pero yo digo, mejor yo no me acuerdo porque me puse mal. ¿No te gusta estar triste? Entonces, mi corazón me afectó bastante. Entonces, desde ahí como que trato de no acordarme. Por eso, ¿no te gusta estar triste? No eres melancólica. Hay personas que sí les gusta, digamos, recordar y están tristes. Yo siento que tú más bien, cuando estás poniendo un poco triste, tú que pones la risa. Sí, trato de no acordarme de las cosas negativas. Entonces, me acuerdo cosas bonitas. De lo bonito que a mi hermano le hemos pasado juntos. Todos con mi hermano mayor, Dani, muy unidos. Y qué pena que esa enfermedad se la haya llevado. De ahí murió mi otro hermano. Pero así es la vida. Claro, terrible, terrible. Es que no todas las familias han pasado por algo así, ¿no? Y sentiste ahí en ese momento que era una mala suerte. Porque, mira, han habido familias enteras que ni se han contagiado. ¿Te alguna vez te reprochaste? ¿Dijiste por qué? Tú que eres tan religiosa, porque eres bien católica, ¿no es cierto? Bueno, yo dije, ay, Dios mío. Dije, no se podía hacer nada. Ni siquiera ir al velorio. Porque estaba fuerte. Fue en la segunda ola del COVID brasileño que llegó fuerte, fuerte. Que se llevó más gente. Entonces, yo a veces digo, bueno, Dios, es así, ¿no? Ya mi hermanito vivió 60 años, era su destino, pero así es, ¿no? Y solamente le digo a Dios que me dé fuerza y fortaleza, ¿no? Para entender. Para seguir adelante. Pero te iba bien con tus sobrinos. Sí. Con los hijos de tus hermanos. Sí, sí. Son como mis hijos, ¿no? A uno de ellos le estoy pagando en la universidad y ya se recibe de derecho. Ya tiene su cartón de bachiller. Y son como mis dos hijos que tengo. Imagínate, qué tal, Susy. No puedo dejar de mirar tus pestañas. Sí. ¿Tú te acuerdas que una vez te hice una nota en Panamericana Televisión cuando yo trabajaba ahí? Y una de las tantas veces, yo la he entrevistado muchas veces a Susy Díaz. Le he hecho notas acá en su casa. Que salimos, que te llevé de un estilista muy conocido. Y te hice una transformación. ¿Ah, sí? Sí. En la época que, claro, y me acuerdo que, no me acuerdo a quién quisimos emular y representar. Pero te peinó así muy lindo. Te puso el maquillaje más bajito. Me acuerdo que te cambió, te transformó. Ah, ya. Terminamos la nota. ¡Ay, qué lindo que es Susy! Mira qué tal. Y no sé qué. Salimos a la calle incluso. Reconocen a Susy Díaz. ¡Ah, Susy! ¡Qué bien se te vean! Terminó la nota y tú agarraste. Así, mira. Todavía tengo que... Y no me pongo mi boca, mis pestañas y mi pelo así. O sea, tú tienes claro qué es lo que quieres y cuáles Susy Díaz. Sí. Lo que pasa es que me encantan mis labios rojos. Bueno, ahora tengo mi amiga Fabiola Duque que viene a mi casa, me pone las pestañas una por uno. Y de ahí me pegó la de parche. ¡Ensima! Y me enseñó fue Michelle Cipher. Porque él le decía, ¿a quién te hace tu pestaña? Quiero que me hagas, recomiendan. Me dice, mira, aparte de que me ponen la una por una, me pego la de parche. Así, los ojos así bonitos. ¡Ah! O sea, doble. Una por una es que te ponen una pestaña y luego te ponen la que es una tira encima. Mira, mi amiga Fabiola viene a mi casa, me pone las una por uno, queda bacán. Lo que pasa es que como ya no puedo decirle, oye, ven que se me han caído por acá un poco. Entonces ya... Pero me dura como un mes. Un mes la pestaña. ¡Qué gracios! ¿Y por qué te cambiaste el color del pelo? Porque estás ahora con otro, estás con una peluca. Sí, tengo el cabello negro pintado porque ya llegó el momento, yo dije ya, están pintando las raíces y el tinte y tanta cosa. Entonces se me estaba quedando un poquito que se me caía el pelo por acá. Y dije, quiero descansar, ¿no? Y ahora me compro bastantes pelucas y... Yo he estado dando entrevistas con el cabello negro, pero siempre me piden para la película que la peluca rubia, que el cabello rubio. Es que es algo muy característico en ti, no el rubio y la boca roja. ¿Y en qué momento te cambiaste el color? Porque siempre has sido como castaña y de repente has estado, te han teñido el pelo, ¿no? Medio clarito. Pero rubio, rubio, ¿en qué momento? Lo que pasa es que yo siempre pensaba que más adelante, cuando pasen los años, ya no es... O sea, pintarme mi cabello negro, negro, ¿no? Entonces ahora, de eso de estar pintándose la raíz negra y tanta cosa, dije ya no, ya no. Y lo hice, ¿no? Lo hice y estoy feliz porque ya me he casado con el cabello negro. Tranquila, sí, sin te preocuparte, ¿no? Pero, ¿en qué momento dijiste voy a ser rubia? ¿Cuándo? ¿En qué momento de tu vida? Eso empezó cuando salí del colegio. Ah, de esa época. Desde ahí me pinto, imagínate cuántos años mi cerebro no descansa. Pero yo he visto imágenes tuyas de antes, ¿no? A finales de los 80, que el pelo no lo tenías tan rubio. Era como un pelirrojo, ¿no? Claro, era medio pelirrojo. Sí, y de ahí poco a poco se ha ido con el tinte, poniéndose más rubio, más rubio. Ah, o sea que no hubo alguien que de pronto te dijo, píntate rubio, así, fuerte. No, quería pintármelo, o sea, un... Salía, ahí tengo las fotos, un poco medio castañito claro, y ahí medio pelirrojo. Pero de ahí se ha ido con tanto tinte, se ha ido poniendo más rubio y me quedé con el rubio. Ah, ya, pero no hubo, digamos, una estrategia. No, no, no. Porque a veces da la impresión que tú siempre sabes cómo responder, que parece que siempre sabes, ah, ya, acá le voy a dar, digo yo, personas que deben pensar, no, seguramente que Susías está en la televisión hablando de esto porque sabe que luego le van a venir más contratos. ¿Es así? ¿O simplemente hablas y despotricas con tal cual persona u otra porque te nace? Mira, no me gusta hablar mal de nadie, ¿no? Entonces, no me gusta despotecar, como dices, ¿no? Pero eso sí, si se meten con mi hija, yo hago... Soy la mamá luchona, me vuelvo una leona. Y es real. O sea, no es que quieras tú que tener más contratos, que te llamen más marcas. No, las marcas te prohíben que estés metida en estos escándalos, sino... Al contrario. Entonces, mejor hay que encerrarse en una burbuja, no salir de ningún lado. Ya aprendí, cuando me invitan a cumpleaños los artistas, ya no ir. Entonces, o sea, tratar de alejarme de los escándalos. ¿Cuántas marcas tienes? ¿Con cuántas trabajas? Gracias a Dios, tengo la bendición de Dios que me siguen buscando, ¿no? Me siguen buscando y, este... Más para las redes sociales. Bueno, ahorita en la televisión sale un comercial, ¿no? Entonces, estoy agradecida con Dios por, por este... ¿No he visto comercial de yape? ¡Claro! Sí. Eres un éxito. Y hace muchos años también yo trabajé con ellos. Entonces, la dieta de las chichas mejoras, me tienes que yapear a todas horas, algo así, ¿no? ¿Eso se lo inventaron los publicistas o tú te has inventado? No, ellos hicieron la canción, te doy mi Q, mi QR para que me yapees tú. Entonces, ahorita me lo piden en las discotecas. Sí, sí, la canción. ¿Vas a hacer tus presentaciones y te piden la canción todavía? Bueno, sí. ¡Qué gracioso! La trompeta, me acuerdo que te he hecho también una nota sobre tu canción de la trompeta. Sí. ¡Qué gracioso! Esa canción la compuse porque tenemos a Yola Polasti que canta... Te toco la trompeta. ¡Tere, tere, tere, tere! Te toco el violín, te toco el tambor, ¿no? Entonces, yo le dije, tenemos a Yola que canta los instrumentos musicales y yo también quiero cantarla, ¿no? Te toco la trompeta, sí, señor. Entonces, y de ahí tenemos a Rafael, la bala de la trompeta, que canta... Yo estaba cantando un día, sí, me dice, estás cantando mañoserías, me dijeron. Entonces, entonces yo dije, ah, yo también, y compuse mi canción La Trompeta, he compuesto la canción Vive la vida, no dejes que la vida te viva, a mi hija le compuse la canción A mi vida llegó una flor, he compuesto la canción Usa tu condón mañosón. Ahorita en la película Susy Díaz una vez en el congreso voy a estrenar una canción nueva. ¿En serio? Al chupetín, tin, tin. ¿Y se la dedicas a alguien o qué? No, lo que pasa es que hay una empresa que siempre me contrata de que hacen esos chupetes, ¿no? Entonces, y yo digo, oye, de Confiteca, ¿no? Entonces, Globopoge, entonces agárame y siempre me contratan y digo, oye, ya sé, voy a grabar. Y ya me puse a componer, el chupetín, tin, tin, el chupetín, tin, tin, es rico de principio a fin. Sí, entonces me salió la canción y lo voy a estrenar justo en la película en el cine. Qué buena, qué gracioso. O sea, tú también eres compositora, como papá de Flor. Sí, de un momento a otro me salen las composiciones así. Claro, de pronto te llegan así y tienes que aprovechar esos momentos de lucidez. Qué gracioso, qué gracioso. Y le he compuesto a mi perrito chiqui también. Oye, si me has enseñado ahí, ahí tenemos el detrás de cámaras de cuando hemos llegado aquí, la Linares ha llegado acá a la casa y me has enseñado tu perrito. No sale todo el día, toda la noche. Vas a sufrir ahí, ¿ah? Ay, no, ya tengo ahí su repuesto, un perrito de la misma raza. Ay, no, pero no es igual, no es igual. No, no creas, yo tenía con Florcita una perrita pequinesa. Me acuerdo que se llamaba Candy, en Brita, así de color caramelo, siete años. Y de ahí nos mudamos, de Monterrico nos mudamos a La Molina, a un departamento, y la empleada deja la puerta abierta y desapareció. Flor ha llorado, hemos sufrido, buscando por todas las manzanas. Como la perrita era bonita, seguro alguien se lo llevó. Entonces, al toque tuve que poner un perro para no sufrir. De ahí conseguí una negrita de raza de Minitoid Pube, así linda. Oye, me olvidé de la perrita de la otra. Ahora, la negra me duró 16 años, 16 años. O sea, al toque hay que poner otro perro para no sufrir. Sí. Está muy bien. Tenemos preguntas del Instagram. ¿Ya? ¿Te parece? Ya, sí. Hemos anunciado ayer, así que a ver qué es lo que dice la gente. Seguramente que hablan con mucho cariño sobre ti. Vamos ahora entonces con esta secuencia de las preguntas del Instagram. Bueno, acá tenemos ya las preguntas del Instagram. ¿Cómo te quiere, gente? Increíble. Ya lo saben que siempre ponemos ahí en las historias qué pregunta quiere hacerle usted a nuestros invitados. Arroba Verónica Linares C. Arroba Verónica Linares C. Bueno, vamos con la primera, que es algo que yo también quería preguntar. A ver, ¿qué pregunta? Susi, ¿aún crees en el amor de pareja? No. No, sí, pues, ya no. Ya no creo. A ver, ¿qué más? Uy, te preguntan sobre el papá de tus nietos. ¿Por qué no dejas a...? Mira, te voy a juntar varias, ¿ya? Dice, ¿por qué te metes tanto en la relación de Flor con Néstor? ¿Por qué no dejas ver sus nietos al padre de ellos? Ya. Hay un mandamiento que dice no levantar falsos testimonios, sino el castigo divino tendrás. Me están levantando falsos testimonios. Ah, y la ley de adulto mayor, su nombre ha pedido porque mi abogado ahorita le va a denunciar porque me están difamando, ¿ok? Porque sí dejas que los vea. ¿A eso te refieres? Yo no me meto, nunca me he metido en los problemas de mi hija. Nunca me he metido. Entonces, yo solamente digo, me están difamando. El mandamiento, no levantar falsos testimonios, usted no estará cumpliendo. Ahorita adquiero el nombre y apellido para que mi abogado tome la denuncia. Es una difamación y calumnia. ¿En qué momento yo no estoy dejando? Yo paro de viaje, acabo de llegar de Miami, paro haciendo mi vida. Yo no me meto en la vida de nadie. Está bien. Pero hay un Dios. Dios me va a hacer justicia. Preguntan, ¿tus labios son tatuados? Me tatuó mi amiga Fabiola Duque. ¿Sí? Sí, me lo tatuó. Pero no es este rojo del colorete que me he hecho. Es un rojito bajito rosadito lindo. O sea, que cuando me saco todo el maquillaje... Siempre te queda la boca medio rojita. Y preguntan, ¿qué labial usas? Me he ido hasta Miami a celebrar mi cumpleaños y me he comprado como 100 labiales de Maybelline. Ah, sí. 24 horas, 24 horas. Bueno, hoy acá me he recorrido todas las tiendas... ¿100? Dice que se trae, yo estoy mintiendo, ¿no? No, me he traído bastantes. Pero ya te he dado la marca del mío, ¿eh? 50, 50. ¿Te he dado la marca del mío? ¿Te gustó o no? Sí, lindo. ¿Ya ves? Sí me gusta que dure bastante 24 horas. ¿Ya ves? A ver, ¿vuelves al Congreso? ¿Te gustaría? Mira, ahorita 23 años que me tienen papelando, ¿no? Del Estado, ahorita el procurador que ya no me quiero acordar porque si no, imagínate, ya el doctor me ha dicho que trate de no acordarme cosas malas. Si no, me dieron una rama cerebral de tantos problemas. Tú sabes, yo a mi edad tengo 60 años. No puedo tener problemas acordándome tantas cosas negativas, pero... Por eso es que el doctor te dice que le bajes un cambio. Sí. ¿Ah? Sí, entonces llega un momento que ya no contesto ni el teléfono, ya me encierro a desestresarme, pero no, no quiero... No volverías al Congreso. Hace 23 años no he regresado a la política. No sé qué me depara el futuro, pero... ¿Cómo será más adelante? No sé. Ah, o sea, que puede regresar a la política. La verdad que no quiero regresar a la política hace 23 años, pero con este documento que me han mandado a que pague los 188 mil soles de intereses judiciales de los 200 mil que pagué, yo no sé, no quieren que me aleje de la política, creo. Entonces le quieres dar la contra. La verdad que... ¿O sientes que es como que un llamado que tanto me han metido este papel otra vez por ahí, entonces el destino es que yo regrese a la política? La verdad, yo no me... El futuro no es seguro, ¿no? Yo vivo mi presente, que ahorita estoy cumpliendo con la película del 26 de octubre en todos los cines a nivel nacional, las entrevistas, porque si no, estaría ahorita, no sé, viajando por el mundo, de repente con mi amiga que se ha ido a... Uy, mi amiga está de viaje un mes. A mí me hubiera ido con ella, ¿no? A vivir la vida. Yo no vivo la vida de nadie, quiero vivir mi vida tranquila. Pero escúchame, tú dices esto de vive la vida la vez que la vida te vio, pero tú no tienes ni tiempo de vivirla. Claro, porque yo tengo... Vuelves trabajando todo el día. ...contratos que cumplir y soy muy responsable. Entonces tengo ahorita que ver la película, las entrevistas, que todo es de rojo, entonces todo este mes de octubre, ¿no? Entonces, ¿puedes creer que tengo trabajo hasta diciembre? Entonces, ¿hasta diciembre no? Ahorita me han alargado, creo, hasta mayo del 2024. Entonces, yo digo, ¿en qué momento voy a viajar? ¿En qué momento vas a vivir la vida? Ahorita estoy viendo un crucero en diciembre, por ahí me voy de crucero. ¡Asú! Bueno, preguntan, ¿por qué decidiste hacer una película sobre tu vida? Ahí, Helenita, pregunta. Yo no lo decidí, lo decidió Dios. Me buscaron en el año 2019 de Starfield, entonces me dijeron, queremos que cuentes tu vida, tu paso en el Congreso nada más. Entonces, conté todo y vino la pandemia, todo se puntó y ahorita ya está la película hecha. O sea, lo decidió de repente Dios. Creo que Dios me ha regalado por mis 60 años la película. Es un mensaje de Dios. Porque yo no hago daño a nadie. Cumplo mis mandamientos, no robarás, no robo, no matarás, no mato. No levanto falsos testimonios, no levanto falsos testimonios a nadie. Entonces, cumplo todos mis mandamientos. Antes no cumplía un mandamiento, el número 7 o 6 creo que es. ¿Cuál es? No cometer actos impuros. ¿Cometías actos impuros? Tenía marido, pues entonces, sin haberme casado por religioso, entonces... Y ahora por eso ya novia. Ahora ya cumplo todos mis mandamientos, el mandamiento de no cometer actos impuros, ya lo cumplo todito. Entonces, por eso creo que Dios me ha regalado mi película. Puede ser. Sí, me han buscado para mi película y Dios me lo mandó a los 60 años de edad. Mira, y la gente como dice que eres súper carismática. ¿Ah, sí? Te mandan, sí, 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 sí. Te hablan con mucho cariño, preguntan nuevamente si volverías a la política. ¿Quién fue el congresista que merece tu respeto? Ahí está, buena pregunta. ¿Qué congresista merece tu respeto? Ahí pregunta manita. Mira, yo tengo bonito recuerdo de Lourdes Flores Nano. Es mi mismo signo Libra. Me trató muy bien, con mucho respeto. Y, ¿y para qué? O sea, fue como una profesora para mí. Después hay varios congresistas también que me ayudaban. Me decían, primero tienes que pedir la palabra, decir, señor presidente. O sea, me... Pero varios bañosos pues también hay. Que de repente lo que querían era otra cosa. ¿O no? Pensaba que la carne estaba botada, ¿no? Claro, pensaba que estaba ahí ventilándose para que la pueda. Todavía es con cada soncera que digo, ¿no? Ahora bien se ríe. Claro, claro que sí. Ya imagino lo que ha haber sido. Todo, todo, todo. A ver, bueno, pregunta sobre el Congreso. ¿Algún día te animarías a cambiar tu look? Ya lo cambié, me he pintado el cabello en negro. Sino que ahora... Pero no sale, o sea, es poco. Por las veces sale. Por la película... No, estaba saliendo con mi cabello negro por tinto en varios sitios. O sea, que sí has cambiado tu look. Sí, sino que me dice, oye, ven con tu peluca rubia. Obvio, por la película. Las pelucas están de moda. Porque mi chorizo se preparan con pelucas también. Claro, es verdad. Entonces era también para cuidar mi cabello, ¿no? Pero yo quisiera... En verano sí salgo con mi cabello negro natural, ¿eh? Porque yo... ¿Y la gente no te reconoce de repente o sí? Igual me reconoce. ¿Ah, sí? Me pide fotos, videos, que la dieta, que saludan a mi abuela, que esto, que no sé qué. Igualito. ¿Y te hacen grabar? Sí, me hacen grabar. ¿Qué gracioso? ¿Qué te pide la gente? Las dietas. Las dietas, sí. Porque... ¿Cómo nacieron las dietas? La dieta nació cuando yo salí del congreso. Entonces era... Antes era la pose. Las poses. Pero como era muy fuerte, salió la dieta. Entonces... ¿Pero dónde hacían lo de las poses? ¿A quién le decías a tus amigos? O sea... ¿Tú tienes círculos cerrados? ¿Qué? Claro, lo que pasa es que más suave es dieta, ¿no? Por ejemplo, la dieta del arroz compacto lo haces a cada rato. En el gimnasio, ¿no? En el gimnasio. Entonces... Bueno, ahorita estoy haciendo... Dime cómo te llamas y te diré qué es lo que tramas. Por ejemplo, uno me escribe su nombre. Me dice... Me llamo Luis. Ay, Luis, veo qué tramas que te hagan feliz. Después... Ay... Entonces... Yo me llamo Dante. Ay, Dante. Dante, veo qué tramas. Es conseguir una pareja que te aguante. Algo así. Entonces... Todo el mundo... O sea, en el TikTok están que me mandan a todo el mundo sus nombres. Que le hagan su trama. Ay, como... Me hago de brujita, todo. Qué cosa. Y con esa factura. Pero perfecto. Sí, le ha gustado ahí al público. Le gusta bastante. Le encanta a la gente, claro. Y todas preguntan por tu look, por tu boca. ¿De dónde nace esta fijación? Por el rojo. Preguntan. ¿Por qué haces eso? Me encanta el color rojo, ¿ah? Me encanta el color rojo. Ahorita la estoy usando más por la película. Porque ya terminó el color rosado de la Barbie. Ahora viene el color rojo. Estoy buscando la limusina roja. No hay. ¿Quieres una limusina roja? Llegar a la van premier en una limusina roja. Sé que busco. Entonces, bueno. La cosa es que el rojo me encanta bastante. Me encanta. Pero ya llegó un momento... Al comienzo usaba rojo, ¿no? Como un semáforo todo. Pero llegó un momento que ya me he comprado oscuro, negro, para que nadie me vea escondida. Claro. Ya la popularidad. ¿Te agobia a veces que vas a un sitio y te paran pidiendo cosas y fotos y todo eso? ¿Puedes creer de que ya me acostumbré? Claro. Ya me acostumbré. Es toda tu vida. Casi. Y entonces estoy almorzando en un restaurante, me pide fotos, videos y siempre les doy, ¿no? Cumplo con darle sus fotos, sus dietas. Si es que estoy con el tiempo, porque a veces me agarran cuando uno está en el aeropuerto que se va el avión y a veces no puedo cumplir. Claro, claro. ¿De qué vive Susy Díaz? Pregunta acá Rojas Schreiber. Vivo de la misericordia de Dios porque con este procurador que está que me quiere dejar calata. ¿Cómo puede ser que te siga molestando? Imagínate. ¡Qué cosa! ¡Qué increíble! Bueno, ¿qué marca de lápiz de lápiz estás usando? Mira lo que pregunta la gente. Reitera una y otra vez. Claro, ya lo hemos dicho. Mira, otra vez sobre los labios, otra vez la marca. Quien creer y te arrepienten del Congreso, ¿ah? La gente te quiere ver en la política. Entonces, creo que sienten que has hecho un mejor trabajo que muchos de los que están ahora. Sí, he demostrado que yo pude hacer 120 proyectos de ley. La vez pasada para una entrevista de Cuarto Poder entramos al Congreso y una congresista me dijo Susy, ¿cómo a ti te han aprobado tantos proyectos de ley? Yo no puedo. Han pasado años y no puedo. Pero yo también he tenido que utilizar mi cerebro, ¿no? Para que me sentaba ahí donde estaba mi proyecto de ley para que no me lo quite. O sea, ¿hacías el trabajo de congresista por congresista? Porque antes había incluso menos bancadas. Era, imagina yo, un poco más fácil porque hablabas con el vocero de la bancada y, bueno, te aprobaban el proyecto. Pero, ¿entonces haces el trabajo de ir a explicarle a cada uno y convencerlo? Bueno, mira, como te digo, varios proyectos de ley me los archivaron y lo presentaron en el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el proyecto de ley de que en los hoteles, en los mataderos, también aparte del papel higiénico, el jabón, pongan un condorito. El condorito fue la... El matadero. El condón, pues, de todo el mundo, no lo piensas de lo del condorito. Sí, ese fue mi proyecto de ley, pero me lo archiva y el Poder Ejecutivo lo presenta, que no lo pongan, sino que lo vendan. Porque eso, ¿cómo me sale este proyecto de ley? Un amigo me dice, Susy, ¿no sabes que conocí a una chica bonita? En un cumpleaños me la llevé al hotel y no había ningún preservativo. Y yo tenía miedo de que salga embarazada o también el sillao, ¿no? Entonces, yo voy, entonces, presenté ese proyecto de ley, me dijo. Y lo presenté, imagínate. Pero lo bueno es que se aprobó por el Poder Ejecutivo, el mío lo archivaron. Qué cosa, qué gracioso. Bueno, algo que no sepa de ti, pregunta Daniela Vargas. ¿Qué no sepa de mí? Has contado todo de tu vida, yo creo. Mi vida es un libro abierto. Me han pasado cosas malas, pero prefiero no acordarme porque me voy a poner a llorar. Pero hay que acordarse de las cosas bonitas de la vida. Dios me ha bendecido mi vida, mi camino, mi destino. La mayoría de veces de mi vida ha sido bonito, lindo. O sea, me ha ido muy bien en la vida. Claro. De hecho, tienes un recuerdo porque ahora te has emocionado. O sea, si hay un recuerdo, el más duro y el más feo que has tenido. Pero al toque, no. Y viene el personaje de sus días. O sea, quedarse muy duro. Bueno, algún día lo contarás, tal vez. Mira, la vida es así. Si no hubiera problemas, la vida no tuviera sentido. No hay que seguir para adelante nada más y olvidarse lo malo. Bueno, una frase, por favor, para la Linares. A ver, algo con la dieta o algo de la Linares, por favor, para terminar esta mega entrevista que espero que te hayas divertido. Nosotros nos hemos pasado muy bien. Bueno, ¿una dieta o una frase? La que tú quieras. A ver, de repente vas a zonarlo un poco a Susy, le vamos a ir dando el regalo. Ahí está, mira, justo tiene que ver con el regalo. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Si a mi casa entras a sacar provecho, a la calle te vas derecho. A mi casa entro el que trae, no el que saca. Y me has traído un buen regalo, ¿ah? ¿Qué te parece? Uy, mira. Entonces, tú sabes que yo no chupo, pero este pisco es buenazo. Un buenazo. Entonces, el pisco lo tomo solamente cuando me quiere dar gripe, le meto la limonada, pum, un taganazo. Buena, entonces, ¿ah? Sí, qué lindo, gracias, buen regalo. Gracias, gracias a ti. Sí, algo de la Linares, la dieta o el nombre, algo, lo tienes que inventar. La dieta de la Linares, veo que tramas comer muchos manjares. ¡Ah, eso bravo! O sea, soy una gorda. Gracias. Pero feliz, gracias, Susy. En mi película, Susy Díaz, una BD en el Congreso el 26 de octubre en todos los cines a nivel nacional, acta para todos. Gracias, gracias a ti, Susy. Gracias a todos. Ya lo saben, suscríbanse, denle clic a la campanita y, por supuesto, compartan el link de esta entrevista que se van a divertir. ¡Ah, ya te tienes que ir! Gracias, Susy, gracias. Gracias. Gracias, chao. 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 Gracias por ver el video.